Hola a todos chavales, soy Sparifon y aquí estamos en Red Dead Redemption 2 Vamos a continuar con el gameplay 4 Vamos a ver, vamos a... Vamos a ir a misión esta que tenemos aquí al lado Y vamos a continuar el modo de esto chavales Así que vamos allá O sea, vamos a... Ir a cazar ¿Vale? No, 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 no He estado intentando descargar este gran chavales por un tiempo Un maldito chavales ¿Dónde lo conseguiste? Algún gran chavales que intentó romper y estaba jugando, así que... Bueno, sabes cómo es Ah, lo sé Vamos a llevarlo a Valentin Está en camino, un buen negocio allí Descargarlo y podrás comprar un nuevo chavales Ponle tu sábado en él, vamos a ir Bueno, pues vamos a ver Vamos a cambiar la montura, ¿no? Vamos a ver Vamos a quitar la montura Y parece a mí Que esta misión nos va a venir muy bien Para poder cambiar la montura a los caballos futuros Que... O yo, creo yo, no lo sé Pero... Parece ser que da el caso Parece ser que se da el caso A ver, atravesaré un vínculo con un caballo La primera vez que creo que es La montura Pues... Ya está Ya está bien Ah, pero esto es un pedazo de caballo, ¿eh? ¡Oh! Esto es un pedazo de caballo, loco Soy un 4x4 Bueno, chavales, pues nada Empezamos la semana en lunes Con este pedazo de gameplay Y ya, pues... Sigamos haciendo la semana, pues... Pues como siempre, ¿no? Desde lunes a sábado Subí gameplay a saco Y los directos, pues... Están ahí entre medio Así que entre gameplay y directo A saco, chavales Como veo que os está gustando bastante El contenido de... De este juego De Red Dead Redemption 2 Así que vamos a seguir... Subiendo a Red Dead, ¿no? Y además, hasta que no se acabe En modo historia Nada No vamos a seguir... Con otra cosa Vamos a quitar... Un momentillo, ¿vale? Perdonadme Vamos a quitar esto La señora que tenía puesta Y vamos para la... Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora mismo no puedo correr No se puede correr No se puede correr más Pero si esta gente terminan de hablar Este caballo tiene que correr Y vamos, que se las pega No se puede correr más Pero si esta gente terminan de hablar Este caballo tiene que correr Y vamos, que se las pega Y me ha quedado Precisamente todo el mundo me está buscando Porque ya me habéis visto Los directos del líder Que la ha estado liando bastante Así que... Estaba pensando de decir Ostia, cuando vaya a verla Un gameplay Verás tú Lo chunco que lo voy a tener Porque está todo el mundo Buscándome Si Soy un furajido ahora Bastante... Conocido y famoso Pero parece ser que no nos afecta A las misiones Ahí sí No se está bien Vamos a llevar este a la cuadra Este caballito Ahí está más A ver, este aquí Hey ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy en el mercado Para un nuevo caballo? Algo fuerte y rápido Sí Bueno, estás en el lugar correcto Tengo algunas bellezas en el momento Sí 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 ¿Y qué es este aquí? Sí ¿Quieres vender? Sí Te mostraré ¿Tienes bibliotecas? No 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 bibliotecas Bien, claro Eso va a afectar lo que puedo pagar Pero Tienes ganas Tienes un caballo Que ha estado buscando un caballo de trabajo Como este durante un tiempo Tienes ganas un buen precio Si De nada Puedo siempre establecerlos aquí para ti Aquí 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 Veo Ahora compré un caballo Ahora compré un caballo What the fuck Por el que me llegue a este Este pobrecito Mi caballo Bueno, ese que le podemos poner Vamos a ponerle Julio Ahí está Julio El tirón Y ahora ¿Qué? A ver Aperos y servicio Vamos a ver Mira Puntura Para que hay un montón de cosas Para ponerle Jajaja Pues no sé cuál elegir Sería este Me imagino Ah, que puedo cambiar el color Aquí Está bien Voy a ponerle Este Ya está ¿Los forjas? No, yo creo que ya está bien Eso ya Después lo miraremos Un poco más detalladamente Lo miraré yo Y ya está Espero que así Bueno, no vendré No vendré nada que buenos animales Y tú tienes mi palabra sobre eso Aquí están tus papas Y en mí Un nuevo cuchillo Cuchillo Es un tratamiento Aprende Aprende a este Llegar Bueno Elegir Aprende 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 Yo sigo, compañero. A ver dónde me llevas esta vez. Venga, vamos, vamos. Vamos a alcanzar. No sé. He ditched us for a goddamn use. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind me. I'm sure he does. But I don't want to get something that's cold. He knows that. He's the protagonist of Red Dead Redemption 1. I know, but it's done. Has been for a while now. What a look. What a look. This game has a look that's incredible. And it's in love. Let's go. Okay, I think we need to head right up here. What a look. What a look. This game has a look that's incredible. What a look. What a look. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. Let's see if he asks for Sam. Or for Mick. I don't know. Let's ask him. What do you think about Sean? You think he's alright? Who knows? I sure hope so. It's been a while now. Somebody said he got knocked out in Blackwater. Yeah. I just don't know if he was picked up or picked off. Or got away. There's one thing Sean Maguire is good at. It's wriggling out of things. Yeah. Guess we don't know nothing till we know. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. We don't want to use anything too powerful on a small animal like that. It's ruined the meat. The best thing is a bow or a .22 caliber fireman rifle. I'm on it. Rabbits. Okay. Let's take the bow. That if we kill the animal with the sword. It gives us more money than if we kill it with the blood. It's logical. It's the same to eat a fresh meat. That's clean and everything else. That's not to eat with... I don't know. 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 It's terrible. Hello. I don't know. I can. There are plenty of... ... ... ... ... I can hunt a swimming. Vaya, como si no hubiera que hacer ni uno ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¿Qué va? ¿Qué da uno? ¡Joder! ¿Qué ha cogido el conejo? Bueno, lo despejado Vale, ahora cogemos el conejo ahora Y vamos para allá Con el señor Osea Osea ¡Oh, mira! Vamos a acampar Perfecto Pues ya está Ponemos la fogata ahí Con la hoguera Ya está Vale, ahora vamos a cocinar el conejo que acabamos de cazar ¿Qué es? ¿Qué es esto? Porque otra cosa Se está haciendo Además que le faltan las papas ¿Quieres algo de esto? No, estoy bien No me gusta comer tan tarde Ok Después de todo eso Bueno, podemos seguir creando Osea Haciendo comida ¡Oh, salir! Me la voy a guardar Voy a cocinar otro Y me la guardo Y ahora dormí Y para mañana está Como una flor Se te dura Se te dura cabeza ¿Qué es esto? Voy a ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estás listo? No, dame un minuto ¿Cofé? ¿Estás listo? Ahí está ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos ver si podemos comprobar Pero Podemos tener que poner el conejo Para sacar el conejo Los conejos son los conejos Obviamente Pero también tienen un nariz Dejamos a la cara Muchos chicos Cone y disparan Dejamos a los árboles Pero prefiero Cucar en el campo Es más peligroso Pero Tenemos una mejor oportunidad De tener un buen golpe Y si se le pide Podemos empezar Dejamos a después ¿Puedes mezclar este conejo Para mí Cuando termine O sea ¿Veis? 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 Vamos a ver Ah, ok Podemos crear Al demon Vale Pues ya terminado de crearlo Ahora necesito Poner este cebo Para cazar al animal Y ya está Vamos, prácticamente Fue una misión Para Para aprender a cazar Oh, eso parece Vamos a intentar Acerrar a nuestra La agua Esa es donde Vio el último Ok ¿Cómo te trató ¿Cómo te trató ? Así que bien Sabes Estaba en esta área Con Bessi Hace años ¿Verdad? No lo sabía Imagino que Aún me Cada día ¿Veis? 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 Uh, lo hicimos Por breve ¿Sabes? ¿No se recuerdas? De acuerdo que Estaba joven No era muy joven Pero no he durado No duró mucho No he durado Hace que lo Hace que lo Hace que lo Siempre No me preocupes Y aún no lo Me corretas De chapitón Entonces La verdad Es No hay Encuentra No había Encuentra Encuentra Vivir Es 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 Por Eso Pero Bessi y yo lo hice. ¿Por qué? ¿Estás pensando en salir? ¿Me? No, por supuesto que no. Escucha, si los grandes planes de Dutch funcionan, y pudiéramos hacer suficiente dinero para ir a un lugar nuevo, realmente nuevo, quizás todos podamos tener un nuevo comienzo. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a probar a nosotras, ¿verdad? Vamos a ir por el agua y ver si ha sido pesado de nuevo recientemente. ¿El que me ha dado la vuelta? ¿Por qué? Vale, tenemos que buscar pistas de cualquier depredador. Le damos esto. Deja como una especie de ferrohormona ahí. Le vamos a examinar. Vale, seguimos. Creo que se ha ido por aquí. Y para aquí. Vale, ¿y ahora por dónde? Se me ha olvidado darle al R1 para seguir el rastreo. Vale, ahí. Vale, esto es buena señal, porque si hay comida reciente, está cerca. Un poquito. Vale, ahí hay otra cosa. Vale, aquí hay otra cosa. Claro, estamos encontrando todo lo que es cosas biológicas del oso y todo demás, porque mira, hemos encontrado heces. Un poco encontrado un pescado. A ver qué encontraremos. Por aquí no es, ¿no? Sí, 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 es por aquí. Vale, ahora es una huella. ¡Joder! Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo. Vale, vamos a probar las cosas. Vale, vamos a probar las cosas. Para cazar al oso. Ya sabéis que cazar un oso no es nada fácil. Vamos a abrir el zurro. Vamos a seleccionar. El cebo. El cebo. Que tiene que estar por aquí. Aquí. Esto. Cebo para depredadores. Vale, será esto. Me parece a mí que no era. Creo que era eso, ¿no? No me jodas. No, esto tampoco. Oye, pero a mí me está troñando esto, ¿eh? Esto, ¿eh? Hay otra clase de cebo. Aquí hay varias clases de cebo, chaval. Realmente lo vió que hay cebo para depredadores más potente. ¿Un milenio de pobres? Más o menos. Un gran caja en su cara. Hey, ¿es que ese caja se ve bien para ti? Creo que sí. Tú eres un experto. ¿Estás listo con tu arma ahí? Estoy bien. No, no tengo ni una niña 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 niña. ¿Estás bien? Me parece nervioso. Así es. Estoy bien. Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado coger armas en el caballo. Ahí viene. Ahí viene. Se escucha. Un colocado, loco. Que viene un oso. ¿Qué está haciendo, hombre? ¿Qué está haciendo, hombre? Hostia, tú. Qué pedazo de bicho. Viva, viva. Vaya, osaco. ¿Estás bien, tío? Claro que estoy bien. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Creo que. Eso fue divertido. ¿Sabes lo que, Arthur Morgan? Estoy un poco viejo. Y no puedo estar después de la granja. Lo puedes tener. ¿Qué es? Es un hombre. Un hombre en una barra me dio. Bueno, lo he perdido de él, pero eso es otra historia. Él dijo que le dijo dónde encontrar unos grandes animales. Gracias. Es un placer. Tu salvaste mi vida, Arthur. Creo que voy a volver a la campanita. Para rastrear mis piernas. ¿Vas venir o... ¿Vas ir a traer ese monstruo? Bueno... ¿Vas venir? Voy a ir a la tierra aquí por un momento. Te veré en la campanita. Muy bien. Lo ponemos en el campamento. Mientras tanto, nosotros... Pues... Nos quedamos aquí. Vale. Muy bien. Pues ya está. Ya está ya la misión. Bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado esta... Misión bastante cortita. Pero por lo menos hemos aprendido algo de ella. Que es... Hemos ido a cazar. Y poner cebo. Para depredadores y grandes. Al igual que... Puede ser otro cebo. Para el vibro y de esas cosas. Pero bueno. Ha estado divertido. Ha sido un poquito cortillo dentro de lo que cabe. Pero bueno. Seguiremos subiendo gameplay. Mañana subiré... Subiré el otro. El siguiente. Y así hasta... Hasta que se acabe el juego. ¿Vale? Así que en cada semana. Pues... Ya lo sabéis. Seguiremos subiendo gameplay. Y directo. Así que nada. Y ahora que nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Y... Cualidad. Vuestro like. Joder ahí. Top Flamer. Podéis suscribiros si soy nuevo. Y nos vemos en un siguiente... Mañana. ¿Vale gente? Hasta la próxima. Adiós.